Es, repito, legítimo. Ya lo había dicho el presidente de PAN, queremos ganar la mayoría del Congreso. Y están buscando aliarse, unirse todos. He visto últimamente dos encuestas. Nosotros no hacemos encuestas, porque cuestan y no gastamos en eso. Pero he visto dos que nos mandan. Una, sobre gubernaturas, sobre cómo, quién ganaría las 15 gubernaturas. Y otra, de cómo quedaría la Cámara de Diputados, si hoy fuese en las elecciones. Hasta la próxima, Cámara. Y esa me llamó la atención, porque son varios escenarios. Uno es si van solos, o sea, si el PAN va solo. O va, la otra es si va con, cómo se llama el otro partido, el de Dante, de verdad. Movimiento Ciudadano, que se, como la vez pasada, que se unieron PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Esa es otra medición común. Y la otra es ya donde incluyen también al PRI, como se está planteando acá. Entonces, en la primera no les va bien, la segunda les va mejor, y la tercera es el como el ideal. Entonces, están buscando eso. Pero, pues todo eso está a volverse. Primero, porque se supone que cada partido tiene su programa de acción, su declaración de principios. O sea, no es fácil así de que, a ver, todos. Entonces, ¿para qué tantos partidos? Deberían de haber dos, Partido Liberal y Partido Conservador, y ya. Pero esto es para qué tantos partidos, y al final es uno, es el Partido Conservador. Pero lo otro, como se dice, pero realmente lo mero principal es la gente, es el pueblo. Ahí es donde está el asunto. Porque se pueden unir todos, pero van a votar los ciudadanos. Y lo otro, el unirse para atacarnos, pues también ya no hace falta tanto plan. Ya, eso, se está dando. Es normal. Hay quienes se preocupan mucho por lo de las redes sociales. Yo sigo diciendo, benditas redes sociales. Si no fuese por las redes sociales, no se podría transformar en México.